Simplemente un homenaje a la mujer luchadora. La lucha libre la hacemos todas, ¿no? La lucha libre somos un grupo de mujeres que hemos trabajado mucho por lograr este momento y por llegar a este momento tan especial como lo es el Monumento de la Revolución. Y usted lo dice, ya cada vez hay más promoción y difusión, tanto que hasta Netflix hizo una serie de lucha femenil, si nos puede comentar también algo al respecto. Fíjate que eso es algo de lo que me enorgullece también porque me tocó escribirla, me tocó escribirla. Habla de la campeona de Iztapalapa y me siento, no quiero verme muy presunciosa, pero es parte de la historia que a mí me tocó escribir, parte de mis múltiples experiencias que yo he tenido dentro de la lucha libre. Imagínate hacerlo en el lugar que me ha visto crecer, como lo es la alcaldía de Iztapalapa y tener el apoyo de nuestra alcaldesa pudiendo mostrarle a todo el público a través de esta gran serie lo que viene siendo nuestro barrio, originarios, en toda la parte de... ahora el cablebus, toda la transformación que Iztapalapa ha estado teniendo, poderlo transmitir para el mundo por medio de una serie, pues para mí es un, es muy, me siento muy, muy honrada de venir a donde realmente nos hacemos la gran mayoría de los mexicanos en el barrio, empezando desde abajo, tratando siempre de inspirar a toda la niñez, tratando de rescatar chavos de todas estas sartas de adicciones que se han venido dando, tratando de rescatar espacios culturales, como lo ha hecho nuestra alcaldesa, la verdad, y nosotros apoyarla en ese aspecto, pues imagínate, y ahora que se plasma en una serie que se llama Contra las Cuerdas, que Netflix la esté transmitiendo desde enero pasado, pues es simplemente parte del trabajo que hemos venido haciendo, pues con todo el amor, con la disciplina, y pues habla de lo que somos las luchadoras también, dentro de la lucha libre, lo que hemos batallado por llegar a estar dentro de un medio que se consideraba anteriormente para hombres, pero me siento muy honrada, muchas gracias, y ojalá y no se la pierdan. Ya lo dice un medio de hombres, pero ¿qué hace falta a lo mejor para que haya más promotores que se animen a hacer carteles completamente de mujeres? Pues mira, si los promotores no se animan, con la pena de lo que se está perdiendo, tenemos muchas instituciones, como lo están viendo en este momento, que es la Secretaría de Cultura, de la Ciudad de México, que nos están haciendo el honor de abrirnos las puertas en la lucha de la mujer, por la dignidad, por nuestros derechos, por demostrar que no estamos peleando con los hombres, sino que estamos peleando con los hombres.